A Mena y Guanaju se convierten en algo más grande, algo diferente, algo nuevo. Orange. ¿Nunca 140 caballos habían consumido tan poco? ¿Nunca 140 caballos habían consumido tan poco? Y el de mucha gente en todo el mundo. 4, 8, 15, 16, 23. He visto esos mismos números escritos. 4, 8, 15, 16, 23, 42 y pulsa ejecuta. ¡Los números son chungos! ¡Los números son chungos! Perdidos. Nuevos episodios. Esta noche, en la primera. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a That's English. Hello. El único curso de inglés a distancia que permite obtener el certificado de la Escuela Oficial de Idiomas. Siguiéndolo cada día por la 2. That's English, that's comfortable. Con un completo material multimedia y prácticas semanales de conversación. Repita, por favor. ¿Puedes decir eso de nuevo? El camino más cómodo para aprender inglés pasa por That's English. Y tu futuro, también. That's English? That's easy. En Dinero Express puedes disponer de un crédito de hasta 5.000 euros. Además, tú decides si quieres empezar a pagar dentro de tres meses. Por cada 1.000 euros en 50 meses. Desde un euro al día. Llámanos gratis. Dinero Express. ¿Se tomó el antibiótico que le mandé? El mal uso de los antibióticos y de otros medicamentos es un riesgo para la salud. No lo recomiendes. Solo un médico de verdad puede prescribir medicamentos con receta. Mira, 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 mira. Hola, mira, 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 mira. No, 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 no. Oreo bañadas. Más que un baño de chocolate. ¿Y cuándo nos dirán si nos trae el crédito? Ni idea. Pues Comediatis, en tres minutos sabes si tienes tu crédito. Yo lo que quiero es elegir el plazo para devolver el crédito. Ningún problema, tú decides. Comediatis, tu crédito como tú quieras. Llama ya al 902-240-300. Lo cuento por última vez. Sencillo. La gula del norte. Abrís, vertes, calentás y listo. La gula del norte. Abrir y triunfar. Lo podrías repetir por lo de los trucos. Comediatis, tu crédito como tú quieras. Llama ya al 902-240-300. Ella tiene todo lo que soñó. Un marido. ¿A dónde van? ¿Qué te importa, mamá? Una familia. ¿Sabes una cosa? Te voy a contratar a alguien para que te enseñe a vestir. Vamos. Dinero. Te dañaron el alma, pero no estás enferma. Tienes que ser fuerte, Lucía. Salud. Pero no ha logrado lo que más desea. ¿El amor? ¿La felicidad? La felicidad. Eso es otra cosa. Piel de otoño. El amor nunca llega tarde. Próximamente en la primera. Necesitaba recuperarme. Y 11811 me dio el número de una masajista. 11811 es mi ídolo. 11811 lo hace por ti. Con Direct Seguros ahorra Paco y Don Francisco. Cada uno lo máximo, cada uno lo suyo. Así es el ahorro personalizado. Hasta 500 euros menos en el seguro de mi coche. Y 10% de descuento a contratar por internet. Ahí me he dado. Llame ya al 902 47 47 47. Direct Seguros para ahorrar siga la flecha. Hola. La gente llama y dice hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Es curioso. Porque los teléfonos cada vez ofrecen más cosas. Fotos y vídeos y email. Pero por alguna razón la gente sigue llamando para básicamente decir hola. Y si llamamos para decir algo tan sencillo, ¿por qué la mayoría lo hace con nosotros? ¿Por qué 21 millones de personas confían en nosotros? Seguramente por algo que tiene que ver con decir cosas sencillas como quedamos o te quiero o perdóname. Algo que tiene que ver con lo que llevamos dentro. Con saber que siempre podrás decir hola. Movistar. Estar con una gran compañía es una buena idea. Aún más fuerza contra las arrugas marcadas. 8 de cada 10 mujeres eligen Garnier Ultralift Nueva Fórmula. El antiarrugas marcadas reafirmante con jengibre dermodesarrugante. Más eficaz. Actúa en profundidad. En una hora desarruga la piel. En 8 días alisa las arrugas. En 15 días reduce incluso las más marcadas. Deja las arrugas a otros. Garnier Ultralift Nueva Fórmula. Contra las arrugas marcadas. Cuídate. Garnier. ¡Despierta ya! Consigue en DVD una serie que marcó un hito en la televisión española. Los Camioneros. Una gran producción dirigida por Mario Camus y protagonizada por Sancho Gracia. Este camión es mi vida. Trece episodios realizados con gran calidad cinematográfica, llenos de acción y aventuras. Proyectos de aventureros siempre los ha tenido. Con personajes inolvidables que ya forman parte de nuestra historia televisiva. Cada viaje se convierte en un apasionante recorrido por la España de los años 70. Los pueblos, las costumbres, las personas. Llévate este pack con la serie completa de Los Camioneros, dirigida por Mario Camus y protagonizada por Sancho Gracia por solo 35,95 euros. Y disfruta como nunca con una de las series españolas más importantes de la historia de la televisión. Presuntos implicados, todas las flores, la colección definitiva. Más de 20 años de grandes éxitos. Cualquier cosa que necesites llama a ti dos, el 11-822, el número de información de Telefónica. Confío en Alá, que él asará hoy a 10 de nosotros antes de que el sol se ponga. La carrera más peligrosa de todos los tiempos. Un puro descreído. Océanos de fuego. El próximo domingo por la noche, estreno en la primera. Nuevo bimbo blanco con harina integral. Con todos los nutrientes del integral, pero sin trocitos y sabroso como el blanco. Cuánto te deseo, cuánto te quiero.